Voy a presentar cada equipo que las niñas estén con las niñas por favor y que los niños con los niños. Pasa, apasa, 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 apasa. Porra tu no, tienes aquí en el fútbol. ¡Aca da bien! ¡Vamos a todas! ¡Vamos a todas! este equipo se va a enfrentar a este vosotros vais a intentar meter los balones en el aro de esa portería y vosotros en los de esa vamos a ir creciendo balones como nos vaya pasando el tiempo después venga, ponemos balones Pedro, vente aquí tú si, dale mal, tío, ¿eh? ya va, empezamos, ponemos caballitos si, si, podemos balones si, vamos, ponemos balones ¿eh? ¡Viva el dinero! ¡Viva el dinero! ¡Suscríbete al canal!